Música Yo no soy nibe, soy tu biscochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena, solvamo' de rito En mal de ojo, que me mando meloquito Yo no soy nibe, soy tu biscochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena, solvamo' de rito En mal de ojo, que me mando meloquito